¿Qué onda amigos? Soy Alejandro García Moreno. Jugué Sub-Terra y ubiqué tercer lugar en el Regional de Puebla. Jugué Triple Ash, Triple Parca, Triple Guru, Triple Huntrap, 1 y 1 y eso fue todo en cuanto a monos. De magias jugué, 3 campos, 3 pots, 3 de la otra pot, 2 terraforming, 1 y 1. Esta carta se me hizo buenísima. Le gano muy fácil al Salaman Grape, esa carta sola o también Strikes, Take a Me Gone, esta lo suena demasiado, 2 Summon Limit, 2 de ellos, 2 Impermanence, Imperial y un Metaverso para poder traer a este el campo en el turno del oponente sin que se los pegue. De Zaydeck jugué, 2 Cross, 2 Ogras, Triple Pancracio, el segundo realmente nunca lo jugué, creo que con una basta y sobra. Juicio, que realmente me gustaría jugarlo de Main, Antispair Fragrance, la Summon Limit, doble War Trap para la pelea y doble Heavy Dust. Listo. Y de extra de jugué, las fusiones para la Super Poli, realmente solo resolvi una y me dio el juego. Dos gatos, dos lobos, dos kagaris, una Shizuho, una... Summon Sorcerer, un Sariuja y el Alter Grids. Bueno, eso es todo amigos, quiero mandar saludos a mis amigos de TSD Collectibles, a mis amigos de Gamer Generation, a mis amigos que me acompañaron en la regional. Y pues estuvo muy divertido jugar algo diferente un poco, un saludo a mi esposa y a todos mis amigos. Salud, nos seguimos viendo.